Con el objetivo de mejorar la imagen de la ciudad donde en conjunto trabajan funcionarios y la ciudadanía y como parte del compromiso por mejorar las condiciones de la población porteña, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos inició con el programa Por un Mejor Coatzacoalcos. Por supuesto lo importante es que los vecinos participen, que en cada colonia los vecinos nos ayuden en la limpieza de su colonia y que de esta manera juntos podamos lograr ese mejor Coatzacoalcos que queremos, porque para que haya un mejor Coatzacoalcos tiene que haber primero una mejor colonia. Joaquín Caballero Rosiñol, alcalde de Coatzacoalcos, dijo que este programa se ejerce con recursos propios del Ayuntamiento y se hará de manera permanente durante los cuatro años de gobierno abarcando todas las colonias del puerto. En esta ocasión participaron 400 funcionarios del Ayuntamiento. Responsabilidad de ganas de que todos veamos mejor nuestros espacios y que de esta manera podamos mejorarlos. Las diferentes áreas del Ayuntamiento también llevarán sus servicios a la población de las colonias. Además, la participación del DIF y la Regiduría de Salud será fundamental para detectar cualquier padecimiento e integrar otros programas de beneficio a los sectores vulnerables de Coatzacoalcos. Enrique Burgos, más noticias.